Hola, buenos días. Hoy estamos en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, en las salas de retratos de Goya. Vamos a hablar de esta obra, de esta niña. Hacemos directos de lunes a viernes, de 10 menos 10 a 10. Cada directo genera en torno a 300 comentarios. Estamos muy contentos y de hecho es uno de los impulsos que te da para continuar, porque el día a día al final se hace un poco cuesta arriba. Queremos perder el miedo al acercarse a las obras. Intentar dar un paso, animar a la gente a no solo reconocer la obra que ha visto tantas veces, y que le han dicho que se tiene que fijar en esto, lo otro y lo otro, y que es importante por lo que sea. Sino en verlo con tranquilidad, con una nueva mirada y ver dónde la lleva esa mirada. Intentar mostrar que las obras del museo contienen muchas historias y muchos puntos de vista. Lo que queremos es centrarnos en el museo. O sea, que no sea una persona, es como que sea el propio museo el que te está hablando. Para que la gente no se identificara con una persona, sino que fuera el propio museo, el que, bueno, hablara por la institución. Volvemos a ver aquí a Jovellanos. Al ser 24 horas, puedes hablar de ciertos temas con una forma más informal, que si se quedaran más tiempo, como los vídeos de YouTube. La interacción que te da la espontaneidad y luego poder ver esto en tu móvil es diferente. Entonces entablar unas relaciones diferentes y, no sé, la sensación de que alguien esté en su casa y simplemente oje el móvil y ya tenga esa posibilidad de verte. Y no solo de verte, sino de preguntar algo y tú contestarle. Es otra cosa diferente, ¿no? Y nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.